Yo que en este caserío soy, este, teniente gobernador y soy su abuelo también. Y más bien, este, desagradezco que llegue a este lugar. Su suicidio de mi nieto, pura verdad, no sabemos. Se desconoce, hombre. Se desconoce, pura verdad. No hemos sabido nada, ha sido un de repente, este, un de repente, este, búsqueda, un momento que no parecía a su casa. Aquí vivía su abuelita. Acá vivía, en esta casa, en el que está en el territorio, pero su papá vivía más allá, vivía, yo vivo más allá, y con su abuela nosotros somos separados. Hace, somos, este, desde el 2006. Y incluso, pues, que me avisaron a mí, este, señor periodista, y hemos preocupado todo en este pueblo de Nuevo San Miguel, y hemos empezado a buscar, por todos lados hemos empezado a buscar este señor periodista. No lo he encontrado. Yo no tenía linterna, por eso me he ido por acá, y tenía un celular pequeño. ¿Desde qué horas, desde qué días, se desapareció el joven? Anoche, desde las siete, este, siete de las noches estaba acá, siete de las noches estaba acá. Incluso que estaba paseando acá con mi primo, y ella tenía una nietita acá que, dice, a él le ha avisado. Una niñita también, ¿de cuántos años tiene mi primo? Nueva. Nueve añitos tiene, mi nieto tiene trece años, es en el 2006 también. ¿Cuál es el nombre de su nieto que se suicidó? Él se llama, este, Yuri, este, Yuri Manuel. Yuri Manuel. Sangama, Ucumapa. Trece años de edad. Trece años de edad. ¿Qué le ha dicho a la niña de nueve años? Dice que le dijo llamándole, este, Lo hiciste, se llama la niñita. Dijo, este, Ya me he escuchado y voy a morir, dijo. Como la niña, la niña no contó a nadie, se ha ido a dormir. ¿Cuál es como una broma? Una broma, quizás se habrá tomado, entonces, este, y se fue a dormir ya. Pero dice que ha ido al lado, lado sus compañeros, estaban ahí, este, su mamá, dice, le he visto que, que le llamó a mi nieto, a este mi nieto que le llamó a la Loicí, a su amiga. Dijo, atento. Te invitaba todavía un, un que, 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 ese que era de, de un matrimonio. Y por eso, este, su mamá le llamó, pues, la atención. Cuando estaba durmiendo, le dice que, después de una búsqueda, algo de una hora, lo hiciste, lo que le decía, no le hacen despertar en su cama, a ti te hemos visto, que he llamado el Yuri, ¿qué te dijo? ¿Verdad? Como desesperado, la niña despierta, a mí me he despedido, que ella, y Yuri me dijo, acá va a morir. Putitos hemos puesto en alerta, han venido a su cama, le han hallado un así papel escrito, ese papel decía, que ya muere, que cuida su papá y su mamá. Hemos puesto más en alerta, señor periodista, hemos ido por acá, hemos ido por allá, yo me he ido por acá, de aquí a menos de 100 metros, yo me he ido solito por ahí, ahí yo le encuentro, colgado bien muerto, a un rato que muerto, quizás señor periodista. Yo le llamé a la gente, que estaban buscando, un ratito hemos reunido, y era una gritería. Hemos comunicado, a autoridades de San Miguel, a Tabalosos, íbamos a llamar a la policía, y vinieron, y le llevaron a matar a puto, señor periodista, y hasta ahorita no viene, pues ahí está mi hijo, su papá. Señor, ¿qué más decía en la carta? Solamente que le cuiden a sus papás. Papá, mamá, cuídense, yo me muero, decía, ahí está la policía, ese papel, ese papá. ¿No han sabido ustedes por qué? ¿Cuál ha sido el motivo? No sabemos señorita, no sabemos señorita, no sabemos joven, no sé por qué, qué ha pasado con mi nieto. Era un muchacho tranquilo, no se veía, este, bien tranquilo. ¿Qué grado cursaba en el colecto? Estaba en primer grado. Primer grado. ¿Aquí estudiaba? Acá en San Miguel, sí, este es nuevo San Miguel, ahí trabajaba, este estudiaba en San Miguel, pues primer grado. ¿Cómo lo va a recordar a su nieto? Nunca voy a recordar. De mi hijo, único hijo varón. Su último hijo varón. Su hermana llega de ahorita de piola, no piola, ¿de dónde? Llega de... va a llegar ahorita. Cualquier apoyo que necesiten, ¿hacia dónde pueden hacer llegar? Más bien, yo que dije, no saben los familiares, yo soy natural de Lamas. Que venga a ver. Avisar a los familiares. Avisar a los familiares, mis familiares prácticamente, que están de Lamas. Yo soy Toribu Sangama, Tapuchima de Lamas. Natural, que radico ahí desde... de 1990. Pero siento ser la misma. Más bien, este... Quisiera que viniera a velar, más que todo. Gracias, más bien, que llegue esta comunicación. Gracias, más bien. Yo quisiera que venga a velar. En mi desesperación, yo no puedo ni comunicar, que no son mis familia. Y más bien, en este noticiero, que están viendo ustedes, más bien, que yo... Dijera que vinieran a velar. No, llega el cadáver de Tarapoto. El entierro va a ser mañana, recién. Hoy día vamos a ver. ¿Aquí mismo van a enterrar? Sí, aquí vamos. No, aquí a San Miguel, aquí no hay cementerio. San Miguel de Río Máez, más que en velar. Este, va a ser el entierro. Más bien, espero a los familiares, que vengan más bien a apoyarnos. A mirar a mi nieto, que va a llegar. ¿Me puede repetir el nombre de su nieto? ¿Novamente? Yuri Manuel Sangama Kumapa. ¿Cuántos años tenía? Trece años todavía. Gracias. De aquí se colgó de ahorita, de acá. De ahí, de ahí. De ahí, de ciento. Ahí está. Ahí está. Por ahí, a su altura estaba colgando. Ahí está. Sí, sí, sí. Ahí estaba en detrás. Sí.